¿Alguien cogió más de cuatro horas de su vida? ¿Seguido? Sí, bueno, bueno. ¡Seguido! ¡Fantálico, te tiro! ¿Quién lo dijo? Dándela mano. Díralo seguido, dándela mano. Quiero buscar, ¿dónde está la cogelona? ¿Cómo te llamás? Ailén. ¿Ailén? ¿Seguidos? No. ¿No? ¿Seguidos no? ¿Y qué haces? ¿Una pausa? Sí. ¿Dos semanas? No sé. No. ¿Con él? Un break, un teocito. Ay, no sé. Te amo. Te amo. El chabón diciendo, Amor. ¿Para eso que eran cuatro horas? Chabón. Perdón. No quise cagarte esto. Porque ¿sabes lo prometido? Yo la mano ya cogería. ¿Y él va a querer llegar a cuatro horas? Se va a comprar cuatro filmes. Un monster. Cuatro horas. No, 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 no.